Las obras del Cerro Puipinos ya han terminado en la zona de la Ronda Teruel, por lo que el corcho se ha vuelto a reabrir el tráfico. Los trabajos se centrarán ahora en la zona más cercana al cuartelillo, en la que se seguirán extrayendo escombros hasta finales de septiembre. De tal forma que esa zona de intervención que estaba encima de la carretera y que podía ser un peligro para los vehículos, ya no hay que volver a hacer nada más sobre ella, eso permite abrir el corcho. Lo que nos queda ahora es ganar el último espacio en este nivel 3 que ellos llaman, que es irnos acercando ya hacia la parte del cuartelillo, en la parte final seguramente vamos a tener que sacar más escombro, porque todavía hay unos cuantos metros de escombro hasta acercarnos seguramente al sexto torreón y los camiones van a seguir sacando material hasta el mes, esperemos el 30 de septiembre. Les hemos dicho que tienen que acabar el 30 de septiembre, que es necesario meter más máquinas que las metan, por lo tanto sí que les hemos dicho que hay que actuar más rápido, que actúen más rápido, pero que el 30 de septiembre esto tiene que estar acabado en su totalidad y en tutoriales, no solo con todo el escombro fuera, sino como ellos dicen, con canalizaciones de agua para que luego no sufran afecciones sus futuras viviendas porque haya desprendimientos de agua cuando llueve, es decir, que esté la zona segura. De forma paralela se trabaja en definir cómo será el futuro vial que conectará el corcho con la zona del cuartelillo. Ya estamos en la fase de ideas de anteproyecto, ya los tenemos y vamos a resolver muy pronto y a partir de ahí, una vez resolvamos, tendrán que presentar el proyecto definitivo en un plazo que puede ser de dos meses, donde ahí ya decidiremos y una vez decidamos. Nos han presentado cinco proyectos, pero realmente hay dos muy solventes y creo que son los que tienen más oportunidad y esos dos decidiremos cuál es el mejor para la ciudad de Alcañiz, porque para nosotros es importante ese acceso al centro histórico con este nuevo vial que permitirá seguramente sacar el tráfico, pero queremos que sea visualmente y paisajísticamente, en fin, acorde al patrimonio de Alcañiz. Tenemos en muy pocos metros tres bienes de interés cultural, el parador, la casa consistorial y la iglesia.